Segundo bloque de marketing registrado Estamos para innovar, estamos para crecer, estamos para mostrar Ese es uno de los claims internos de Topper Argentina Que siempre se las ingenia para estar en el ruedo Se presentó la nueva camiseta de Racing Club Que linda que es realmente Ya fue presentada hace poco cuando el equipo jugó frente a Atlético Rafaela Y los fanáticos casi que agotaron la primer venta al público Allí en los locales Locademia Los fuimos a visitar a Nacho Piñeiro Como siempre nos abre las puertas de la empresa Como siempre nos recibe con los brazos abiertos Y no solamente nos cuenta lo que es para la marca El lanzamiento o relanzamiento de esta camiseta Sino alguna que otra sorpresa más Con Racing para este 2016 pensamos en una nueva camiseta Una nueva camiseta que realmente para nosotros tiene unos cambios significativos Ya que el celeste que tan importante es para Racing Cambió de tonalidad Es un celeste que realmente es muy parecido al celeste que Topper usó en el 2001 Y que realmente nos gusta mucho Después otro de los cambios importantes Es que en el medio lleva el gofrado del RC Que es uno de los primeros escudos de Racing Que ya había sido utilizado en la camiseta amateur Que tanto nos gustó y tanto le gustó al hincha de Racing también Después otro de los cambios también Es que se moderniza el escudo de Racing Que ellos mismos cambiaron Que mismo Racing cambió para su comunicación Y bueno obviamente que ya el ingreso de nuevos sponsors a la camiseta Más el agregado del color azul marino Hacen que realmente sea una camiseta que para nosotros tiene un cambio significativo Respecto a la del 2015 Y que es una camiseta que realmente nos gustó mucho como quedó Y creo que las primeras repercusiones también fueron que el hincha gustó mucho En los costados de la camiseta En la respiración de la camiseta Lo hicimos con una respiración diferente Que lleva el RC más por el Racing positivo Esta movida de unos hinchos O el mismo el club que tomaron Para decir esto de la onda positiva Del Racing positivo Y que realmente nos pareció muy bueno Y quedó reflejada en la camiseta Que habla de este nuevo Racing En la campaña de la camiseta Tomamos el claim de Nunca se achica Creo que es Es jugar un poco con esto de De la especificación de las camisetas Cuando se lavan De hablar de Si se achican o no se achican Y bueno creo que fue Es un chiste digamos Respecto a que realmente La camiseta de Racing O el equipo de Racing Nunca se achica en ningún lado Y bajo ninguna circunstancia Y más utilizada en la campaña Con los jugadores de Racing Con los ídolos de Racing Creo que fue Una buena decisión Junto al club Poder usar a los jugadores En la gráfica de campaña Que creo que suma mucho A nosotros Y suma mucho para el hincha Ver ya a sus ídolos Con la camiseta puesta Realmente en ventas Fue muy buena La repercusión que tuvo Arrancó Se arrancó vendiendo A principio de abril Y realmente Los primeros días Fue tanto Desde la preventa online Que hizo el club Que tuvo muy buena aceptación A lo que pasó En los puntos de venta Realmente El hincha de Racing No deja de sorprendernos Con eso Este año con Racing Tenemos previsto El lanzamiento De la camiseta alternativa Que seguramente Estaremos lanzando Para principio de mayo Fin de abril Y también Tenemos previsto El lanzamiento De una tercera camiseta Para principio de agosto Que como venimos haciendo Con Racing Siempre de lanzar Mínimo tres camisetas Por año Creo que Comercialmente Nos sirve Tanto al club Como a Topper Y creo que el hincha Ya está acostumbrado A esto Lo tomó como Un derecho ganado Y creo que es muy bueno Para la marca Y para el club Peugeot es innovación constante Ustedes lo saben Hace poco Hemos presentado El lanzamiento Del Peugeot 2008 Pero fuera De lo que hace Estrictamente A la industria Automotriz Peugeot también Se preocupa por estar Sponsor del ATP Por ejemplo Presentando Películas Como aquella Junto a Gastón Gaudio Y Guillermo Vilas En París Y en Roland Garros Ahora es el turno De estar junto A la mejor jugadora De hockey De la historia De nuestro país Y me atrevería A decir también Del hockey mundial Se viene la película De Lucha y Mar Siempre soñaba Con jugar un mundial Entrar a un estadio Lleno de gente Y por más que soñaba Con todo eso No lo veía Como una posibilidad Ahora es previa Es el debut ¿Ves qué? Me volví a las medias La camiseta Y salí a jugar Porque ya no queda nada Quiero vivir Intensamente Este último tiempo Con el seccionado Pero bueno Trato de disfrutar De esos momentos Pero a la vez Tengo la tristeza De que se van pasando Muy rápido Nunca se conforma Con nada Es muy difícil Que reconozca Que algo le salió bien Siempre está pidiendo más Y queriendo más Y exigiéndose más ¡Por Argentina! ¡Por Argentina! ¡Por Argentina! Y es hockey Luciana hizo realidad El sueño De toda la gente Que amamos este deporte Una buena costumbre Volver a las raíces Comerciales En marketing registrado Siri Open the NBA app Here he is Over Jackson See that? How good is this kid? That's the guy You're playing in this movie Cold-blooded assassin Locked in a battle With Father Time Zach No What? Like a hero On the verge Of a steep decline It's perfect There's no decline It's all ascension So what part of you Hurts the most? I don't know What does it matter to you? You're playing young Kobe Oh they didn't tell you I'm playing you All the way through now I mean with makeup And prosthetics And stuff like that Siri play the curious case Of Benjamin Button I haven't seen this movie No 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 Fast forward 20 minutes and 36 seconds Genius Now That's the guy I'm playing in this movie Get out of my trailer What? Get out Okay You got it It's not your plumb Nope It's not Welcome everyone To Manchester City Raceway The ultimate job swap Your professional footballers Your professional racing drivers Confident? Any questions? Three Two One Go 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 Easy Easy Brake Mega mate Let's go Go Okay Go 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 No ¡Oh! ¡Ah, es muy agresivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antalí! ¡Vamos! 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 After a hard-fought battle, the winner is Rangala. ¡Thank you, thank you! ¡Thank you! ¡Vamos! 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 Today is basically your chance to train a little bit like a professional footballer. We're going to put you through your paces a little bit, and we've got a nice little trophy for you to take away. Can I not win it? Unfortunately not. We're going to slalom in and out, around all the players, and we'll stop the clock as you go through. We'll give him that. We'll give him that. We'll give him that. Shooting power. Literally fire it into the goal. You run up this twelve and a half mile an hour. We'll give him that. Whoa! Camera man. That was close. Well, unfortunately boys, there's got to be three losers and one winner. Nice car. Nice car. Come on. Nice. Nice car. ¡Gracias! Y en este mes de abril se está disputando en Palermo la Copa de las Naciones que reúne a las elecciones de Argentina, Chile e Inglaterra, nada más y nada menos. Y en el equipo argentino entre sus figuras está Eduardo Novillo Astrada, a quien escuchamos a continuación junto al licenciado Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la Nación, quien explica la importancia del polo para el turismo nacional. La verdad que es un orgullo enorme estar en la selección, es una de las últimas cosas que me faltaban en mi carrera, vestir la celeste y blanca, ser el capitán del equipo. Se me dio por suerte por una suplencia de que Juan Martí Nero tuvo que ir a cumplir otro compromiso que no tenía planeado y bueno, pero por suerte me eligieron a mí y acá estoy. A mi edad que me llegue esta oportunidad nunca me la hubiese esperado y bueno, ahora aprovecharla con todas las ganas me da una motivación extra para seguir y bueno, la verdad que es un placer. En un torneo abierto, sería así como vos decís, habría 7 o 8 equipos que Argentina podría armar y nadie le podría ganar, pero bajando el handicap se empareja todo, se empareja el handicap, después, como te digo, jugamos con dos chicos que no tienen mucha experiencia, contra jugadores que por ahí tienen mucha experiencia en ese handicap de polo y eso cuenta mucho. Por ahí no estamos tampoco con todos los mejores caballos que podríamos estar, entonces eso también, son muchas cosas que en el polo son factores que por ahí no se entienden mucho, pero que cuentan. Pero bueno, vamos a tratar igual de, como equipo argentino, dejar todo y tratar de ganar este torneo. Pero sí, con el handicap se empareja todo. Es algo que la asociación está empezando ahora, va a empezar ahora con un nuevo proyecto que es de selecciones. Se van a elegir un grupo de jugadores que van a ser elegibles para jugar en la selección argentina y de ahí armar eventos puntuales acá y en todo el mundo para que la selección argentina juegue contra otros equipos. No a su mayor potencial de la selección, eso está obvio porque, como te dije, hay 7 o 8 equipos que se podrían armar y que nadie podría competir. Pero para competir en un cierto handicap, en un cierto nivel y darle un poquito de roce a la Celeste y Blanca y jugar con la Celeste y Blanca, que es un poquito por ahí el debe del polo, ¿no? Tener más partidos con otras selecciones. Es muy importante por varios motivos. Primero, es un deporte federal. Segundo, es un deporte que está inserto en casi todo el planeta, en casi todo el mundo, en muchos países del mundo. Tercero, define un cliente de mucha productividad, de alta gama, que es un cliente que a la Argentina le viene muy bien porque es un cliente que su productividad como turista es muy superior a la media. Entonces, es un deporte que a lo mejor no mueve cantidades, pero mueve, pero esas menores cantidades son generadoras de riqueza para nuestro país a nivel de otras grandes cantidades. Es una apuesta para la Argentina, de la Argentina que queremos tener. Queremos apuntar mucho más a los mercados lejanos, queremos apuntar mucho más al mercado europeo, queremos recuperar el mercado de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, que estas cosas acontezcan, que esto suceda y que el polo siga siendo una actividad emblemática de nuestro país es fundamental y va en sintonía directa con nuestra estrategia de recuperar mercados que son los de mayor productividad y que son los que más le van a servir a la Argentina. Amigos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, por supuesto, siguen en sintonía Fox Sports. Nosotros nos encontramos en nuestras redes sociales, marketingregistrado.com, el portal de deportes y negocios de América Latina. ¿Querés cuotas? Compra hoy tu viaje en Despegar y págalo como quieras. Sí, aprovecha y paga en muchas cuotas con tarjeta de crédito de muchos bancos. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje y en cuotas.